Esloras, vas a ver barcos Esta embarcación que estamos viendo hoy en Eslora es la embarcación 255 GTO del astillero Fibrafort ¿Y qué tipo de embarcación es? Esta embarcación es una embarcación open, una embarcación ideal para disfrutar con amigos y con la familia ya que tiene un espacio interior y una capacidad importante ¿Este es un producto de dentro o fuera? ¿También está la opción de fuera de borda o solo dentro o fuera? Esta embarcación tiene las dos opciones, tanto motor dentro o fuera como motor fuera de borda Esta embarcación en la proa tiene un complemento, un almohadón como para armar una proa completa Tiene también como opcional para incluir en la lancha el tema de incluir un malacate eléctrico por ejemplo o un ancla de acero inoxidable Ahora cuando hablamos de la parte del copkin Un detalle importante de Fibrafort es el tema del tablero El tablero tiene unas terminaciones en cuero muy lindas, muy agradables y deportivas También como todas las embarcaciones Fibrafort tiene su volante italiano que viene del mismo color que el tapizado que elige el cliente Tiene una mesa en el copkin, posibilidad de poner una heladera Tiene una conservadora, espacios de guardado, basurero Es una lancha muy completa como para tener todo lo que se necesita en una embarcación para pasar el día Otro detalle también que observamos es todo el tema de tapicería Son materiales de alta calidad Estas embarcaciones lo que hacen es que el cliente pueda diseñar su barco Vos podés elegir tanto lo que son los colores afuera del barco y también diseñar el interior Combinar tapizados, combinar el color beige, color negro, color marrón, blanco, con gris Tiene varias opciones, cosa de que el cliente pueda diseñar su barco como quiere Siempre destacamos de Fibrafort también el equipamiento que traen todas las embarcaciones ¿Cuál es el caso de esta 255? Esta embarcación viene, bueno, lo que es el arco radar, un ítem de serie Que es un arco muy deportivo y la verdad que queda muy linda a la vista Tenés la opción de colocarle al mismo arco, un arco para hacer deportes acuáticos Lo que es el interior cuenta con una mesa Como para tener un espacio cómodo para pasar el día, para comer, para disfrutarnos Esta embarcación tiene para agregar al barco lo que es el refrigerador Que por ahí es un ítem importante para tener a la hora de ir al río Lo que es el equipo de música viene incluido en los ítems de serie Otra cosa importante y que le da una muy buena vista a la embarcación es el piso de Similteca También es algo que viene incluido ya como ítem de fábrica Ya se instala todo en Brasil ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Durante la semana informate todos los días Y durante las 24 horas en ComunidadNautica.com ¿Cuál es el rango de motorización de esta embarcación? El rango de motorización de esta lancha cuando hablamos de motores dentro-fuera Es de un 220 HP a un 300 HP Ahora cuando hablamos de motor fuera de borda Estamos en una motorización de un 175 HP a un 250 ¿Cantidad de personas para que está habilitada esta lancha? Esta lancha está habilitada para 12 personas Por lo cual es una lancha ideal para pasar el día con amigos o una familia numerosa Un dato importante en esta embarcación es que tiene un baño a borr Por lo cual es importante ahora estar en el día en el río, no cuando pasas todo el día Es importante tener un baño en el barco ¿Otras opciones hay de diseño exterior, colores y demás? En cuanto al exterior, las embarcaciones de Fibra Ford Hay varios colores y también está la posibilidad de combinar los colores Hacer un fondo negro con un color arriba, como es el caso de esta embarcación O que sea solamente de un solo color Los colores son blanco, negro, rojo, azul El color aqua, gris En cuanto al tapizado del interior, también hay posibilidad de combinación de colores ¿Cómo las comercializan ustedes acá en Argentina? ¿Qué garantías tiene el astillero? ¿Qué servicio postventa? El astillero Fibra Ford ofrece una garantía estructural de 10 años Y en cuanto a los accesorios o los opcionales que tiene el barco es de un año La postventa la realizamos nosotros como importadores de estilo náutico Cualquier consulta o cualquier duda o cualquier problema que tenga el cliente Es cuestión de escribirnos de forma directa Y la idea es solucionar todos los problemas y cuando uno baja el agua disfrute nomás de su barco Esta embarcación generalmente los que están interesados son las familias numerosas Que les gusta disfrutar del agua con toda la familia O por ahí muchas veces los que van con amigos y son muchas personas Y necesitan un lugar cómodo Esta embarcación tiene una circulación muy agradable en el interior Entonces no, no hay problema con la cantidad de gente Se comercializan misiones pero con una cobertura en todo el país O sea que cualquier persona desde cualquier provincia de Argentina Que esté interesada en esta embarcación se puede contactar con ustedes Sí, claro, nosotros somos los importadores acá en Misiones Pero distribuimos en todo el país Si nos contactan por nuestras páginas web o redes sociales Le podemos dar toda la información Julita, muchas gracias por mostrarnos esta fibra Ford Y por compartirla en Esloras para todo el país No, muchas gracias a ustedes por estar acá ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Presentada en Esloras La fibra Ford 255 GTO Una realmente hermosa embarcación open Que comercializa en Argentina estilo náutico Pasamos a las conclusiones finales Comenzando por las principales características Eslora, 7.48 metros Manga, 2.57 metros Calado del casco, 53 centímetros Puntal, 1 metro 54 Peso sin motor, 1.760 kilogramos Rango de potencia, de 200 a 300 HP en la versión dentro-fuera Y de 135 a 250 HP en la versión fuera de borda Combustible, 200 litros Agua potable, 28 litros Habilitación 12 personas Es una embarcación que combina perfectamente el estilo deportivo La funcionalidad y el diseño Presenta un perfil ultra moderno Tecnologías funcionales, alto nivel de calidad y seguridad Se destaca, especialmente en esta 25 pies, las líneas agresivas Casco con juego de colores que realzan el diseño Y detalles funcionales y eficientes como la opción del espacio gourmet El fondo tiene una interesante V con 21 grados en el centro Que va reduciéndose gradualmente hacia la popa Cuenta además con deflectores a ambos lados Esta combinación hace a un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas Con buen corte de ola y al mismo tiempo No requiere de grandes potencias para alcanzar una buena performance El cockpit es confortable y funcional por donde se lo mire Con un puesto de gobierno amplio Buena disposición de manejo y un tablero muy bien logrado Sobre la banda de babor, el baño compartimentado Y un amplio asiento que hace de solarium y reposera Más atrás un módulo con conservadora y estante para vajilla Que viene de serie con la embarcación Y un living con sillones enfrentados y mesa central Un espacio muy usado en la lancha Más atrás la amplia planchada con un sillón solarium Con respaldo de cuatro posiciones En tanto la proa es un asiento en U con un alto franco bordo Lo que lo convierte al sitio en un lugar seguro y seco La unidad que estamos presentando en Esloras Está motorizada con un Volvo Penta de 300 HP de potencia Con pata Duo Prop y paso de hélices de 19 pulgadas Es un V8 de 5.3 litros cuyo peso alcanza los 450 kilogramos Con esta potencia esta lancha construida en Brasil Tiene una inmediata transición hacia el planeo Dándole un poco de ángulo a la pata con el powertrim Desliza con mucha soltura al tiempo que se la siente firme desde el volante Y con muy buena respuesta en los giros Es muy ágil para manejar Como a su vez es muy sensible a los movimientos del timón Veamos algunos datos obtenidos con el GPS A 3000 RPM navegamos a 24.3 nudos A 5800 RPM alcanzamos los 48.5 nudos El consumo estimado está en el orden de los 30 litros hora Concluyendo Esta fibra Ford 255 GTO es una atractiva embarcación Con un diseño moderno en el diseño que le otorga deportividad y a su vez elegancia Viene como todos los productos de la marca muy bien equipado Además a bordo todo es muy funcional